Como parte del diálogo social en la región, es el Instituto Nacional de Vías sin Vías dio a conocer las inversiones y avances del proyecto Vías del Samán, con el cual se mejorará la conectividad vial del norte del Valle, Rizaralda y el Eje Cafetero y se proveerán servicios para mejorar la seguridad vial en la región. Gracias al proyecto Vías del Samán, que es financiado con recursos del peaje Cerritos 2, ya se han logrado intervenir varios tramos y están próximas a comenzar otras obras como la variante sur hacia el aeropuerto Santa Ana y la doble calzada entre Cartago, Alcalá y el departamento del Quindío. La realidad es que de todos los recursos que se han venido recaudando del peaje Cerritos 2, hay más recursos materializados en proyectos importantes, no solo para el departamento de Rizaralda, sino para el norte del Valle del Cauca. La rehabilitación de la vía Panorama, donde invertimos 46 mil millones de pesos, avanza en buen ritmo con más de 10 kilómetros de pavimentos rehabilitados. La gestión vial integral del corredor Pereira-La Victoria, donde hemos invertido alrededor de 65 mil millones de pesos y se han hecho rehabilitaciones y mejoramientos de la vía muy importantes como el corredor Pereira-Cerritos o las intervenciones que se han hecho entre Cerritos y La Virginia. ¿Qué decir de toda la atención de emergencias que se han presentado en el tramo vial de la Romelia-El Pollo? Más de tres eventos donde hemos atendido oportunamente, hemos movilizado esos derrumbes y hemos permitido nuevamente un tránsito seguro de todos los usuarios a lo largo de este corredor. Desde 2022, los recursos del peaje Cerritos 2 ingresan al programa Vías del Samán, lo ha permitido la inversión de más de 114 mil millones de pesos en proyectos como la gestión vial integral de los corredores Pereira-Cerritos-La Victoria, El Pollo-La Romelia y Cerritos-La Virginia, la rehabilitación y mantenimiento vial de la vía Panorama y los estudios y diseños que adelanta el programa de fábricas de diseños para el mejoramiento de 13 retornos viales y dos puentes peatonales. Avanzamos también en los estudios y diseños de todas las soluciones de mejoramiento de intersección a lo largo del corredor Pereira-La Victoria y con estos diseños esperamos en las próximas semanas poder alistar las convocatorias para iniciar los procesos y las licitaciones de construcción de la segunda calzada La Romelia-El Pollo, de la segunda calzada Cerritos-La Virginia y de estas importantes intersecciones. FINDETER adelanta la gestión para la consecución de recursos para dar inicio a la contratación de la segunda calzada entre Cartago y Alcalá y la construcción de la vía suroccidental de Cartago. Estamos adelantando todas las gestiones pertinentes que permitan adquirir los créditos pero también mitigar los impactos de la inflación que vive no solo Colombia sino el mundo y con esto el crecimiento de las tasas de interés. Pero seguiremos adelante en materializar estos proyectos para el departamento de Rizaralda, para el norte del Valle del Cauca y con esto no solo generar una activación de las economías regionales sino mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta región y que realmente logremos con esto garantizar la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental y una paz total. Terminó afirmando que ya se cuenta con el 100% de los estudios y diseños de la intersección los almendros y se ejecuta la gestión predial para proceder con el inicio de las obras. Adicionalmente, se trabaja en el mejoramiento de 13 retornos, Carficol entre Cartago y Zaragoza que se interviene actualmente, el Samán y el Tanubio que cuentan con el 100% de sus estudios y diseños y 10 retornos más en cuyos estudios y diseños se avanza.